Música 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 Bueno, terminamos con las aventuras de Pucador, estamos a un pequeño movimiento estamos tratando de ubicar unas vetas, ¿no? Bueno, en estos momentos en un pequeño riachuelo donde que si hay otro pero ahorita estamos recorriendo el cruce del río para buscar la fuente del cuero que se encuentra en el cruce del río entonces lo que queremos encontrar es el cruce entre el río y la avena entonces la avena es el origen del el oro que se encuentra en un pequeño río y lo otro es que sea un oro que se encuentra en la superficie de un yacimiento diseminado cuando llega a las lluvias la generación de las pequeñas corrientes que llegan finalmente al río tienen con oro y ese oro también se deposita a lo largo de el cruce del río ¿no? entonces son dos cosas uno es que el río esté cruzando una de las vetas que contiene mucho oro yo creo que debe tener mucho oro para que deposite todo el barrio del cruce y lo otro es que sea un yacimiento diseminado que se encuentre en la superficie de los cerros y en la temporada de lluvias cuando hay lluvias bajan las bajan los pequeños y ayudan y llegan al río con oro y ese oro se deposita naturalmente en el cruce del río como ya les invito estamos realizando una prospección correspondiente a la identificación de la vetas queremos saber desde donde viene este oro que se deposita a lo largo del cruce del río vamos a hacer es una pequeña demostración de que en causa de este río contiene oro vamos a recoger el material que está al costado de la corriente del lago vamos a conocerle a una concentración de la vivienda con unas bandejas unas bandejas artificiales en el segundo preámbulo vamos a comenzar a realizar el vestido de las arenas que se encuentran al costado del suelo entonces como ya les he indicado vamos a proceder a tomar la muestra que se encuentra en el costado del río y esta muestra vamos a someterle a una concentración de la vivienda y las vamos a atacar las muestras un buen lugar para utilizar las partículas de oro es tomar el material que se encuentra atrapado de las raíces de estas plantas que vemos estas raíces no se encuentran como una trampa porque las partículas quedan retenidas entonces el material que vamos a someter a la comida de la contaminación va a ser el material que se encuentra atrapado de las raíces de estas plantas que se encuentra que se encuentra Bueno, entonces, ya tenemos el material que vamos a hacer una cerveza con un peso de concentración. Vamos a preparar nuestra bandeja. Gracias. Bueno, ya tenemos el material en la bandeja. Gracias. 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 Vamos a concentrar todas las partículas del oro en la arista circular de la batea, ¿no? Vamos a quitarle un poco de agua para poder observar, a ver. Creo que se puede observar, ¿no? Todos esos puntos resaltantes que se observan entre la arenilla negra es el lorito, ¿no? A ver, vamos a tratar de observar mejor las otras partículas que tenemos en la batea. Miren, 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 miren. Entonces, tenemos importantes partículas de oro. Entonces, para una próxima ocasión, vamos a venir con una alfombra. Vamos a tratar de procesar todo el material de una parte de la ribera del río y ver cuántos gramos podemos obtener de oro. Porque realmente la cantidad de oro que podemos observar aquí es mucha. Bueno, lo que hemos hecho es lo hemos tratado de separar un poco más el material de la arenilla negra, ¿no? Que es la magnetita para poder observar un poco mejor las partículas de oro, ¿no? Entonces, ahí están, miren. Todo eso es oro, miren. Miren el oro, ¡guau! Como ya les he indicado, vamos a venir en una próxima oportunidad a procesar mucho material. Y vamos a ver cuánto de oro podemos obtener procesando en un día. Miren el oro. Todo eso es el oro. ¡Uh! Mucha cantidad de oro. Entonces, esta zona también es una zona con mucha minería, incluso desde la época colonial. También se puede afirmar desde la época de los Incas, ¿no? A los alrededores de este río hay mucha andenería. También hay un templo de importantes dimensiones, ¿no? De la época colonial. Entonces, era un lugar estratégico de la minería, ¿no? Entonces, como podemos ver ahí, mucho oro. Mucho oro. Mucho oro. Nunca había visto así, la verdad. Pues, para una próxima oportunidad estamos pensando venir con una alfombra para extraer mucha cantidad de material y ver cuánto de oro podíamos obtener, ¿no? Y este es el riachuelo donde hemos extraído esas cantidades fabulosas de oro, ¿no? Y para una próxima oportunidad estamos pensando venir con otro equipo ya. Una alfombra, ¿no? Que atrapa el oro en su superficie y vamos a ver cuánto de oro obtenemos en un día. Vamos a procesar las arenas que se encuentran en las orillas de este riachuelo, ¿no? Y la muestra que hemos obtenido solamente ha sido de ese de ahí. Una pequeña muestra, ¿no? Por eso hemos obtenido importantes cantidades de oro. Bueno, estamos finalizando nuestra aventura. Una aventura que ha estado rodeado de mucha alegría. Mucho oro. Un día remosificado, vamos a regresar. El día próximo a que se aprueba la sangre ya se encuentran a liberar el río y ver cuánto de oro podemos obtener en un día. Y sin más que siempre, despedido y que esperamos como siempre que el conseguido sea de la grado de todos ustedes. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Hasta a la próxima manera. La tierra 특별 de oro.